Buenas, estamos aquí, vamos a continuar con el tutorial Hoy toca la configuración del filamento Vamos aquí, por el título que queramos, que tengo varios materiales El PGA, el PGA, el TPU, que hasta ahora es lo que yo he impreso Cada uno tiene sus cosillas Lo típico Le ponemos, le ponemos aquí Escribimos el nombre que queremos y le damos a aceptar Cada uno tendrá su nombre, ¿no? Como que voy a ir teniendo yo aquí Entonces aquí tenemos el filamento, le cambiamos el color Le doy ya el color que uno quiera Ya me traigo unos 55 de normal Multiplicador de extracción De ello de normal lo tengo en el 1 La densidad Y esto es el precio Cada uno aquí Lo que le cuesta ¿De acuerdo? Tu 14, pero bueno, tú ven si es sobre los 20 euros Entre deportes y todo Luego la temperatura de extracción De extracción Pues bueno, le doy PLA Comprimo la primera capa a 220 Para que se adhiera Y luego lo mantengo a 220 Entonces lo baja a 200, a 210, a 1 O sea, lo que sea Yo vivo en la zona del Pirineo Entonces, ¿qué pasa? La base a Etox siempre esté calefactada 60 Y las otras capas a 60 Enfriamiento Mantener ventilador siempre encendido Yo lo recomiendo Habilitar el enfriamiento automático Esto Si lo haces así Si No es necesario tener siempre el ventilador encendido ¿De acuerdo? Puedes No tenerlo Lo que pasa Que la calidad Cuando está encendido el ventilador A cuando no está encendido El color La manera en que se deposita Y tal Es diferente Entonces Habrá variaciones De color ¿Vale? Entonces A mí me gusta Tenerlo siempre encendido ¿Vale? Velocidad del ventilador A mí me gusta Que se deposite Y enseguida se enfríe Por eso el mínimo que lo tengo yo El 80 Esto influye en que hace más ruido Y tal Podríais bajarlo A 20 A cada uno Eso ya Lo que uno Consigue Velocidad del ventilador para puentes Al 100% Desactivar ventilador Para la primera capa Yo la primera capa Nunca la hago con el ventilador Porque provoca Que se despegue la pieza ¿Vale? Habilitar ventilador Esto tiene que ver Con mantener el ventilador Siempre encendido ¿Vale? Si tú lo Lo quitas Cuando Una capa Este por debajo De 60 segundos Se encenderá Para que se enfríe ¿Vale? Y esto también Dividir la velocidad Si el tiempo de impresión De la capa Está por debajo De 5 segundos Para cosas muy pequeñitas Yo que sé El dedo de la mano Que apunta hacia arriba Por ejemplo Velocidad de impresión mínima Esto es Se podría cambiar A menos En caso de Que sean cosas muy pequeñas Pero claro La refrigeración Tiene que estar A tope Avanzada Tipo de filamento PLA Material soluble No uso Porque esto Para el doble extensor Esto Yo siempre lo tenía A cero Purga mínima De torre de limpieza 15.000 Esto es Creo yo Que es para Esto yo nunca lo he tocado Para doble extensor ¿Vale? Porque la torre de purga O de limpieza Es cuando Cuando tienes Dos Una pieza Con dos colores ¿Vale? Una pieza Similar a esta Pero que Tiene varios colores Entonces Hace una pieza Aquí al lado Y entonces Va purgando ¿Vale? Yo todo esto De aquí Al tener Un solo No Está tal cual Anulaciones de filamento La retracción Yo aquí no lo toco Yo el tema De retracciones Lo tengo Aquí ¿Vale? Y Código personalizado Tal cual No tengo nada Notas Aquí Si quieres hacer una nota Dentro de ejemplo PLA Dentro de la nota PLA Si has hecho un cambio Últimamente Lo puedes anotar Para Acortarte Y luego Quitarlo Si no funciona bien Y dependencia Impresiones compatibles Cuando dicen Impresiones compatibles Yo esto No lo he tocado Nunca Y El video de hoy Ha terminado ¿Vale? ¿En qué tiene que ver? Pues mira Bueno Yo justo Hace Hoy he hecho esta pieza Hace un rato Cambiamos la cara ¿Vale? ¿La veis? Esto es Un adaptador Para un titán Para hacerlo ¿Vale? Es una pieza Pues eso que es Que he hecho yo A ver No sé Cómo Salga Y pues Vamos a Coger el tutorial Y la vamos a Lámina Aquí tendría La densidad Por si es en Pg Si es en Pla ¿Vale? Y aquí La tendría Y nada Pues ya solo La tendría Coger Y Pum Y aquí Exportar Y guardar Y bueno Pues el tutorial De hoy Ha sido más cortito Próxima semana Haremos Configuración de impresora La verdad Es que estos de aquí Son un poco más cortos Porque Donde más tela hay Es en esta parte ¿Vale? Bueno Hasta la próxima